Yo tampoco te condeno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Juan capítulo 8 versículo 11 Al alejarse de la presencia de Jesús, el último de los acusadores, los ojos del Salvador se volvieron a la víctima temblorosa. Sus palabras, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar los ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su condena. Jesús no había hecho a un lado la ley de Moisés, ni presumido de usurpar la autoridad de Roma. Había confundido a sus enemigos, pero allí había quedado la víctima de complot. Era cierto que había cometido adulterio y quebrantado la ley. Jesús no excusó el pecado, pues lo odiaba, tanto como odiaba el pecado de juzgar con la arrogancia que surge de la justicia propia. ¿Qué sería de la mujer? Seguía allí, hecha un ovillo a los pies de Jesús. Mirando temerosa a su alrededor, los que hacía tan poco rato la habían arrancado del lecho de la transgresión para arrojarla en medio de la multitud en el atrio del templo. Habían desaparecido. De pronto, llegaron hasta ella las palabras más bellas que hubiera escuchado alguna vez. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozo su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz consagrada a Dios. Esa mujer penitente llegó a ser uno de los discípulos más fervientes. Con devoción y amor abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. Jesús vino al mundo para salvar antes que acusar y castigar, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo conoce las circunstancias que rodean a cada pecador. Mientras mayor sea nuestra culpa, más necesitamos su divino amor, simpatía y perdón. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le siguen. El amor cristiano es lento en censurar, presto en discernir el arrepentimiento. Listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella.